Quedamos de no verte nunca más Quedamos de no verte Decirte que con él es lo mejor Quedamos de no verte A él yo creyendo como a mí A él alegastante como a ti Con el encuentro de batallismo Es totalmente mal En un bebé cariño es otro mal Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más A él yo creyendo como a mí Con el encuentro de felicidad En el encuentro de batallismo Es totalmente mal Que ganas de no verte nunca más 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 A él yo creyendo como a mí A él yo creyendo como a mí En el encuentro de batallismo Es totalmente mal Que ganas de no verte nunca más A él yo creyendo como a mí En el encuentro de display ¡Siempre aquí me está! ¡Siempre aquí me está!